Bueno, vamos a resolver un par de ejercicios más de la examen viejo que está en mi página. Primero dice, vamos a hacer la gráfica de f de x igual a menos 2 tangente de x menos pi cuarto. Lo primero que tenemos que observar es x menos pi cuarto. Sabemos que tangente tiene un periodo de pi que va de menos pi medio a pi medio. Así que vamos a resolver primero x menos pi cuarto igual a menos pi medio para tener el punto inicial. Y luego vamos a resolver x menos pi cuarto igual a pi medio para tener el punto final. Entonces sumamos el opuesto, o sea que tengo x es igual a menos pi medio más pi cuarto. Y estos son 2, ¿verdad? Menos 2 y 1, o sea que esto es menos pi cuarto. Ese es el punto inicial. Ya este punto lo podríamos saber porque si este es menos pi cuarto y el periodo de esta función, como hay un 1 aquí y va a ser pi, pues sabemos que este es pi cuarto, pero vamos a sumarlo para que lo vean. x es pi medio más pi cuarto, ¿verdad? Entonces 2 más 1, 3, pi cuarto, como ya lo había comentado. Ese es el punto final. ¿Está bien? Recordar que el periodo, ¿verdad? Es pi sobre b, que es 1, por lo tanto el periodo es pi. Y el menos, lo que va a hacer ahora es que va a hacer un reflejo con respecto al eje de x y los valores cuando esto sea pi cuarto, que lo podemos hacer, va a valer 2. Vamos a dibujar aquí primero toda la información que tenemos con mucho cuidado. Menos pi cuarto, que es nuestro punto inicial, pi cuarto, pi medio y 3 pi cuarto. Tiramos las asíntotas verticales y recordamos lo que hicimos en la clase. Los puntos, 1, 2, 3, 4, o sea que este es el centro. Pero ahora es negativo, ahora va a venir al revés, aquí vamos a poner aquí 1, aquí 2, y aquí vamos a poner menos 1, y aquí es menos 2. Este punto de aquí es el equivalente a menos pi cuarto, que en tangente de x iba a ser menos 1, ¿verdad? Porque en pi cuarto, sen y coseno valen lo 1, lo mismo. Por lo tanto, ahora va a valer 2, porque es el opuesto. Negativo 2 por 1, 2. Aquí vale 0, por lo tanto, en menos pi medio, ahora vale negativo 2. Repito, recordar que tangente en menos pi cuarto es negativo 1, y tangente en pi cuarto es 1. Ahora, si era menos 1, por menos 2, vale 2. Si era 1, por menos 2, vale menos 2. Y entonces la gráfica, más o menos, ¿verdad? Hace así, como que... Y más o menos este punto, póngalo por aquí, que se me hace difícil, ¿verdad? Porque no está escala. Y esa sería la gráfica. Se recuerde que tangente es así. Pues entonces esta, la forma, haga la escala, va a ser así. ¿Está bien? No me quedó bien. Vamos a... Vamos a ver si puedo bojar y arreglarla, porque... Si me permite bojarla aquí, la arreglo, ¿ok? Si tiene una gomita aquí, vamos a bojarla. Me quedó muy mal, no me gusta. Vamos a tratar de arreglarla. Ok, vamos a ir. Voy a coger el marcador de nuevo. O sea que... Aquí, ella hace así. Ok, y yo la dibujé mal. Es que hace así. Así y así. Ahora sí. Ahora está menos mal. Muy bien. Y con eso, pues ya tenemos el ejercicio de hacer la gráfica de tangente. Proseguimos, ¿verdad? Con los próximos ejercicios que voy a hacer. Voy a hacer el ejercicio número 9, ¿verdad? Que es escribirle la expresión equivalente a cosecante de tangente inversa. Arco tangente y tangente inversa son lo mismo. Usted viene a hacer triángulo. Entonces, en el triángulo, pone el ángulo. Esto es un ángulo, ya lo hemos dicho en todos los videos. Tangente es opuesto, sobreyacente. Y la hipotenusa es la raíz cuadrada de los lados al cuadrado. La raíz de 2 al cuadrado es 2. Y ahí lo tenemos. Cosecante no nos interesa. Buscamos seno. ¿Ok? Seno es opuesto, sobre hipotenusa. Por lo tanto, eso implica que cosecante va a ser hipotenusa sobre, puesto. Y ya está. Y eso es todo. Con eso ya tenemos ese ejercicio que me parece que ya lo había resuelto antes. Ahora, vamos a resolver las siguientes expresiones. Tengo cosecante y secante. Pues entonces, cosecante es el recíproco de seno. O sea, que esto es 1 sobre seno. Por secante es el recíproco de coseno. O sea, el recíproco de recíproco es coseno. Y coseno sobre seno es cotangente. Es un ejercicio sumamente fácil que puse en ese examen. Y este ejercicio es clásico. Pues este ejercicio tiene una diferencia de cuadrado. Secante al cuadrado menos 1, menos 1 al cuadrado. Ah, pues esto es secante de zeta menos 1. Por secante de zeta más 1. Entre secante de zeta menos 1. Cancelamos y esto simplemente era secante de zeta más 1. Listo. Ahí estábamos. Ya tenemos otro ejercicio más que ya dominábamos y que queríamos hacer. Vamos a hacer estos últimos dos. Con eso tenemos suficiente. Este lado, ¿verdad? Yo tengo tangente al cuadrado sobre secante. Y acá tengo seno sobre tangente. Yo creo que este lado es más fácil. Vamos a ver. Seno de zeta por tangente de zeta. Tangente es seno sobre coseno. Por lo tanto, esto es seno cuadrado sobre coseno. Yo quiero que sea tangente cuadrado sobre secante. Me parece que ahí hay un error. Vamos, lo voy a verificar, ¿verdad? Porque aquí esto sería 1 sobre seno. Y entonces, aquí vamos por aquí a ver qué pasa. Aquí tendría seno cuadrado de zeta sobre coseno de zeta dividido entre el recíproco. ¿Verdad? Porque secante es 1 sobre coseno de zeta. ¿Estamos? Tenemos 1 sobre coseno de zeta. Y esta igualdad no se da. En este ejercicio, esta igualdad, aparenta no se da. Voy a volver a verificar, ¿verdad? Porque tengo seno por tangente. Que es seno sobre coseno, seno cuadrado. Aquí tengo tangente al cuadrado. Ah, aquí está el problema. Sí está. Es que me comí este cuadradito. Ahora sí. Porque entonces, al yo cancelar aquí 1, boom, exacto. Me queda seno cuadrado de zeta sobre coseno de zeta. Este ejercicio es un ejercicio diferente. Vamos a poner una línea aquí. Este ejercicio no sale directo. Tienes que trabajar un lado. ¿Ok? Tienes que trabajar un lado y luego el otro. ¿Estamos? Este no lo vas a poder convertir en este ni este en este. Así que mira qué fácil. Vuelvo y repito para aclarar. Tangente al cuadrado es seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Mi error fue ahorita que sin querer no escribí el cuadrado. Ah, y secante es 1 sobre coseno. Cancelamos un coseno. Me queda seno cuadrado sobre coseno. Ah, pero seno por tangente es seno por seno sobre coseno. Seno cuadrado sobre coseno. Estas dos cosas son iguales. La igualdad es correcta. Para finalizar, hacemos ese. Y estamos ya listos. Ahora aquí un poquito. Muy bien. Cuando yo tengo una suma, siempre prefiero ir de ese lado. O sea que esto va a ser 1 sobre seno. Menos seno. Menos seno. Ah, pues denominador común es seno. Tengo ya el 1 porque tiene el denominador. Y aquí seno por seno. Menos seno cuadrado. 1 menos seno cuadrado lo hemos hecho un montón de veces. Que es coseno cuadrado de zeta. Sobre seno. Rompemos el coseno en dos cosenos. Ya tengo la primera parte. Ya tengo esta partecita de aquí. Y la otra va a ser coseno sobre seno que es cotangente. Por lo tanto, se acabó. Este es coseno por cotangente de zeta. Y ahí está. Y con eso, ya hemos resuelto muchísimos ejercicios. Ahora es hora de ponerse a practicar. Y no dejar las cosas para último. Porque ya mismo viene su examen. Que pasen todos un buen día y nos vemos pronto.